Caminos de Guanajuato y sobre todo donde se han obtenido grandes enormes de los mismos productores extranjeros. Bien, la verdad es que estoy bien contento con la colaboración de que estamos terminando este proyecto. Tenemos la chance de terminar esa Miguel de Allende que eso siempre ayuda a acabar más allá fuera del foro y demás. Y estoy muy orgulloso de lo que conseguimos como equipo en esta pantalla del elenco. Todas las escenas que disfrutamos muchísimo. Toda la gente que había detrás de cámaras en este proyecto así increíble. Ha sido uno de los proyectos en los que todo el ensamble de delante y detrás de cámaras nos hemos pasado mejor. Oye, sobre todo el que me dijiste como actores que eran en esos lugares como en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina. Sí, la verdad es que mi nombre tocó Argentina. Creo que fue una noticia para ellos porque tres semanas de viaje antes de trabajo y 13 de regreso. Pero poderte salir una vez al mes por lo menos a grabar en algún perrito o en Bernal que grabamos en Greta, en las cabas de Pachinette que son impresionantes. Aquí en San Miguel estoy grabando en lugares así alegre libre y alejado de las cuatro maneras que son un foro que siempre se agradece. Y ayuda mucho al actor y a todo el que está haciendo el proyecto así que se conforme más verdad. Es lo mismo grabar en el centro de la plaza con las campanadas ahí al lado que creen que estás en el centro de la plaza. ¿Qué tal que te haces en Greta? ¿Por dónde? ¿A nivel personal? Me voy contento. Me voy muy contento con Gloomle. Fue una oportunidad como de explorar muchos caminos.